El próximo domingo 6 de enero se llevará a cabo la 76 entrega de los Globos de Oro, la máxima distinción otorgada por la Asociación de la Prensa Extranjera de A lo Mejor del Cine y la Televisión, y aquí te decimos dónde puedes ver la ceremonia que se llevará a cabo en el Beverly Hilton de Los Ángeles. Estos premios son considerados como la antesala del Oscar, serán transmitidos por Facebook Live en la página oficial de los Golden Globes a partir de las 7 de la tarde hora a Ciudad de México. Como ya es tradición para América Latina, TNT 415 Sky 370 Dishy 610 Easy, iniciará la transmisión de la alfombra roja a las 6 de la tarde horas tiempo de la CDMX. Para dar inicio a la ceremonia conducida por Sandra o Yandy Zamber a las 7 de la tarde horas. El canal Hola. TV también ofrecerá todo el glamour, el esplendor de la alfombra roja y la información relacionada con los Golden Globes. A través de los programas en los que se podrá tener todo el seguimiento de esta premiación son, la hora. Hola, Hola, Fashion, y Hola, Cinema. Además aquí puedes consultar la lista completa de los nominados. Celebridades Cuarón y Roma. Logran 3 nominaciones en los Golden Globes OMG. Presentan la nueva estatuilla que se entregará en los Globos de Oro. ¡Suscríbete!